Para Geraldine Bazin, cumplir un año más de vida es motivo de celebración. Sin embargo, la actriz tuvo un pre-festejo con amigos en Aspen, donde partió un pastel. Pero el día de su cumpleaños número 41, el pasado 30 de enero, según mencionó, no había planeado nada especial. Pese a ello, terminó teniendo un momento especial. Así, la famosa primero disfrutó de un pastel de chocolate con algunos conejitos, como Omamento, donde se podía leer Te Amamos. Luego estuvo con sus hijas Elisa Mariette y Alexa Miranda, así como con algunos amigos conviviendo. De nueva cuenta, tuvo una torta de cumpleaños en color blanco, con detalles azules, listones en forma de moño y estrellas doradas. También tenía en la parte superior un enorme letrero con la frase, feliz cumpleaños, Geraldine, en inglés. En las imágenes que la intérprete de Olga Ancira de Cervantes, en la segunda entrega del melodrama Corona de Lágrimas, dio a conocer, se pueden apreciar que todos están. De hecho, le dio la mordidita al pastel, momento que aprovecharon sus hijas y una amiga para empujar su cara en el postre y mancharle el rostro con el betún. De no tener plan al mejor plan, escribió en su cuenta de Instagram, que hoy y siempre te sobran motivos para sonreír y ser feliz. Te deseo unos felices 41, que son tus nuevos 21, mencionó un usuario. La artista también recibió muchas felicitaciones por parte de sus amigos que dio a conocer en sus historias de Instagram. Feliz cumpleaños, baby, todo lo más lindo del mundo, por más viajes e historias juntas. Amor, fue la felicitación de Gretel Valdés. También Alexa le hizo una tarjeta de felicitación con diferentes fotos donde la nena y su mamá conviven. Feliz cumple, mamita, te amo por siempre. Se lee en la tarjeta virtual. Cumple muchísimos más. Por su parte, Elisa, la primogénita de la también modelo, dio a conocer una publicación donde se ve junto a su madre abrazada. Están en la playa portando bikinis. Feliz cumpleaños. Se lee en inglés. Todo parece indicar que Geraldine Bazán disfrutó de un festejo de ensueño en compañía de personas queridas, empezando por sus amadas hijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!